Bueno, mi hijo se fue hasta Lomas. Le quisieron robar la moto, porque él vivía en moto, ¿viste? Y le pegaron, lo agarraron dos. Uno le pegó un tiro en la rodilla y otro en la de la cabeza. ¿Entendés? Me lo mataron y me lo dejaron tirado. ¿Entendés? Quedó todo en la nada. Le hicieron la autosia en Rodríguez y la comisaría de acá de Moreno, la que está acá, parece que estaba, no sé si tiene algo que ver con Rodríguez o algo, pero yo vine a la fiscalía y me dijeron que, número 8, que si no había pruebas, ellos no podían hacer un allanamiento. Porque saben quién fueron. Pero es decir, ¿ellos tienen el dato de quién podría ser el asesino de su hijo? En realidad eso no lo sé. Lo único que sé, te lo digo por mi nuera, porque yo fui las veces que fui y me dijeron que si ellos no tienen pruebas, no pueden hacer el allanamiento. Esa es la respuesta que ustedes le dan cada vez que van a la fiscalía a pedir una... Tenemos que tener un costo de... Ellos tienen que hacer un allanamiento. ¿Viste? Pero si ellos no tienen pruebas, no pueden hacer un allanamiento. Por más que vayan con una orden. ¿Entendés? Pero tienen que tener pruebas. Para hacer un allanamiento no necesitas pruebas. ¿Entendés? Para hacer un allanamiento vos vas con una orden del juez y ellos te tienen que dejar de hacer el allanamiento. Porque para eso vas con una orden del juez. Su hijo tenía 21 años cuando pasó. 21 años. Dejó a Tayel de un año cuando falleció y a Valentino de dos años. Y la mamá que se llevaba un año con el papá. Jovencita. Ella no tiene ayuda de nadie, cobra solamente la asignación. Y yo quiero que se haga justicia. ¿Entendés? Yo sé que a mi hijo no me lo van a devolver más. ¿Entendés? Pero por lo menos... Que hagan justicia y que a ver cómo pueden hacer para... Que me den una ayuda a mí para que yo la pueda ayudar a ella. Te explico. Yo soy enferma. Soy epilética. Yo me atiendo en el hospital de Rodríguez. Yo no le puedo dar ayuda a mi nuera porque... Económicamente estoy sin trabajo. No consigo trabajo. Tengo estudios. Soy cocinera. Soy acompañante terapéutica de abuelos. Trabajo... Trabajaba de noche. De franquera los fines de semana. Pero en este momento no consigo trabajo. ¿Entendés? Yo tomo medicación que me la da la doctora. Que no la puedo comprar porque tengo casi 2.000 pesos medicación. Pero me la dan en el hospital de Rodríguez. Pero yo quiero que se haga justicia y a ver... Por intermedio de acá, de la radio... O que hagan algo como para poder darme... Para que el caso no quede olvidado. Una para que el caso no quede olvidado. Y otra para ver si se le puede dar una mano a esa mamá que quedó sola. ¿Cómo era Carlos? Carlos era un chico... Era un ángel. Más bueno que el pan. Era un chico muy familiero. Quería mucho a sus hijos, a su mamá, a su papá. Él era mi... Yo digo, era la mitad de mi vida. Y a mí me mataron dos hijos. Porque el primero tenía 16 años. A los 16 años andaban buscando a uno que te robó automotores. Le pegaron un tiro y en vez de pegarle al otro, le pegaron al mío. Lo mataron a las 12 de mediodía y mi hijo murió a las 4 de la tarde. La policía de Pilar no dejó que se acerque a ninguna... Nadie para que una ambulancia llamó a nadie. Y quedó todo en la nada. Y era una de la DDI el que me lo mató. ¿Viste? El caso iba bien. Hasta que cambiaron la fiscal y quedó todo en la nada. De la de mi hijo hace 16 años. Mi hijo tenía ahora 32 años. Del otro hace dos años. El 25 de octubre hizo dos años. Hace muy poquito. Hace muy poquito, ¿entendés? Y yo no pretendo que, qué sé yo, que me den plata. No pretendo, cómo te puedo decir. Yo lo único que quiero es que se haga justicia. Que agarren a esa gente, que hagan algo. Porque hay mucha corrupción. ¿Entendés? Hay mucha corrupción. Yo, cada dos por tres, acá en Moreno, cinco veces me robaron los documentos. Me manotearon y me robaron los documentos. Ahí se denuncia la comisaría de Moreno. ¿Entendés? Pero dicen que no tienen personal. ¿Entendés? O si no, un menor de edad entra, mata, viola, hace lo que quiera, va a la mamá, lo busca y listo. Queda todo en la nada. Así que porque ser menor vos tenés derecho a hacer lo que vos querés. Bueno, creemos que desde la fiscalía le puedan dar alguna respuesta. Yo lo único que quiero, en este momento, soy una mamá muy dolida. Soy depresiva. Yo no puedo hacerme mala sangre. Tengo problemas de que soy hipertensa. Súbeme. ¿Entendés? Y extraño mucho a mi hijo. Y lo único que yo quiero es que se haga justicia por mí.